Responsable deportivo del Centro Esportivo para Mía de Amar. Buenas tardes, David. Hola, buenas tardes, Raúl. ¿Cómo estén? Bien, en fin. Y hoy están, cada día una miqueta. Muy bien. Gracias por coger el teléfono y para hablar aquí un ratito del Centro Esportivo para Mía de Amar. David, el trabajo se está haciendo y se está viendo a través de las redes sociales, cada domingo en el campo. Ahora mismo, ¿cuántos sois en la gran familia del Premio de Amar? Pues, bueno, dada la situación en la que vivimos, que no, certezas, certezas, no tenemos tampoco al 100%, como nos gustaría a estas alturas ya de la pretemporada, pero sí que podemos hablar de que al menos seguiremos siendo los mismos del año pasado, que es unas 300 familias, lo cual, bueno, siempre es positivo poder, nada, la situación, ¿no? Al menos mantener y no perder equipos por el camino en una situación difícil como la que están viviendo todas las familias, ¿no? Así que, más o menos, a falta de concretar un par de equipos, estaremos aproximadamente entre los 22 y los 24 equipos en esta temporada. Bastante bien, ¿no? Para una localidad de... ¿Qué sois, 30.000 habitantes? No, perdón, 28.000, ¿no? Más o menos. 28.000, 30.000, más o menos, hay alguno que no está censado, pero por ahí estamos, 28.000, 30.000. ¿Y el primer equipo en la materia está en segunda catalana? Correcto, correcto. Tenemos al primer equipo en segunda catalana, con buena perspectiva de cara a esta temporada. El Centro Esportivo Premier, si me acuerdo yo, que era chiquitito, era un referente en el fútbol del Mareme. Estuvisteis en segunda división B, ¿no? Correcto. El club estuvo varias temporadas en dos etapas distintas en segunda B, y normalmente la categoría que más ha ocupado es la tercera nacional. Luego, pues, como todos los clubes tienen épocas más buenas y épocas no tan buenas, y los últimos años, pues, supongo que con la crisis económica que vino y demás, fue todo más difícil de mantener una estructura tan potente. Ahora estamos trabajando para, poco a poco, volver a esa época. ¿Y el fútbol base? ¿Cuántos juveniles tenéis de todas las categorías, no? Sí, estamos, bueno, en el proyecto deportivo que tenemos, estamos intentando no mirar la cantidad, sino para volver a ser ese premiano que un día fue. Estamos intentando, pues, reforzar sobre todo en temas de metodología de trabajo, y para eso creemos más en intentar trabajar con calidad que no con cantidad. Y, por ejemplo, este año, pues, sí que ganamos un juvenil respecto a la temporada pasada, pero nos quedamos en tres, y a medio plazo tampoco queremos tener más juveniles, ni más cadetes, ni más infantiles. Queremos tres equipos por etapa de fútbol once. ¿Y fútbol femenino? ¿Apostáis por él? Bueno, es la apuesta. Este año, en parte, nos queda ahí un poco el regusto, el mal sabor de boca, es decir, justo el año que el nuevo equipo de trabajo está a su primera gran apuesta del fútbol femenino, nos pillan en esta situación de crisis, pero tenemos ya primer equipo femenino, que partiendo de cero es un gran logro, en un año tener el primer equipo femenino, y también, bueno, estamos ahora peleando para poder acabar de cerrar nuestro infantil cadete, nuestro Alevín y nuestro Benjamín femenino, así poder dar salida a todas las jugadoras y a todas las chicas de premia que quieran jugar a fútbol. David, las instalaciones deportivas ya son antiguas, ¿verdad? Muy antiguas, muy antiguas, están bastante desfazadas. ¿El ayuntamiento no tiene pensado hacer nada? ¿Nos han dicho nada? Hay proyectos, que eso yo creo que es a quien le pertoca como responsables o como titulares del espacio, le pertoca comentarlo con mayor detalle al ayuntamiento, pero yo creo que en los próximos años ahí el premia podrá dar un valor añadido, que hasta ahora seguramente ha sido más un debe en la cuenta, debe mejorar las instalaciones. Entonces creo que en poquitos años tendremos novedades muy interesantes, pero no puedo decir mucho más. Esperemos que sí, porque ya te digo, vamos allí, ¿y qué puede tener? ¿50 años el campo? ¿O más? Más, más. El campo, si no me falla la memoria, bueno, de hecho ya se jugaba desde que el club se fundó en 1915, hacia 1921 se jugaba ya en esa zona y el estadio en sí, la grada y demás, tiene más de 60 años. O sea, yo creo que desde aquí ya hacemos un llamamiento al ayuntamiento de premia que sería importante hacer una pequeña inversión para que todos los chicos y chicas de premia y todos los que nos gusta del fútbol poder disfrutar de unas instalaciones dignas. Porque sois 22 equipos, me has dicho, cada fin de semana os tenéis que a la aquí y a la allí, ¿no? Porque nada más que tenéis ese campo para jugar. Bueno, solo tenemos este campo, aunque en pocas semanas podremos comentar una novedad, que también el ayuntamiento nos está ayudando para poder al menos entrenar en un segundo campo, lo cual ya será una gran ayuda para poder dar esa calidad que buscamos. Pero sí, cada fin de semana. Ayer, por ejemplo, cerrar los horarios de este fin de semana fue una locura. Al final tenemos partidos el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. O sea, puedes imaginarte cómo vamos. ¿Y cómo lleváis el tema este del COVID? Con las mesuras. ¿El ayuntamiento deja de entrar a público? Puede entrar. Al final, como la Secretaría General del Espor, más que unas normas, marcó unas recomendaciones y los ayuntamientos van viendo en función de sus ratios de contagio, con el ayuntamiento lo que pactamos al final es que al menos pudiese entrar un adulto por cada jugador. Luego es evidente que hay una persona en la puerta tomando temperaturas, haciendo un control de acceso para procurar que el aforo no supere el 50% de la capacidad del campo. Estamos hablando de un campo que solo en la grada entran 900 personas, pero lo tenemos bastante restringido y máximo a máximo sería un adulto por niño y en partidos de fútbol amateur, del primer equipo, del primer equipo femenino, seguramente si se diese la situación, ocupando al máximo la grada sería un aforo de no más de 200 personas. Perfecto. ¿Y lo del tema del COVID en premiado? ¿Todo bien, no? Perfecto. De momento sí. De momento hemos visto como hay cada semana, por desgracia, para nuestra base, para nuestros peques, se nos han cancelado partidos por zahales que han tenido casos en sus equipos, en sus pueblos. En premiado de momento no. De un total de 300 niños solo tenemos dos niños que están en cuarentena por un caso de proximidad, no porque ellos lo tengan. Así que a día de hoy entendemos que el pueblo está haciendo bien las cosas, pero también eso es tan difícil de controlar que igual hasta ahora no hemos tenido nada y la semana que viene a nivel pueblo estamos en una situación más mala. Esperemos que no, por supuesto. Eso tú se sabe. Y David, el futuro de la entidad a nivel deportivo, ¿qué tal? ¿Cómo se presenta? Pues creemos que bien, creemos que bien. Justo este año hay una nueva junta directiva. Por primera vez en la historia del club, el club está presidido por una mujer, desde Eva. Creo que eso es un paso muy importante en aras de intentar modernizar un deporte que a veces va un poco atrás. Y la verdad que tenemos dentro de la situación que estamos viviendo un equipo bastante potente a nivel deportivo. Siempre se pueden mejorar cosas, pero en los últimos años hemos pegado un buen cambio. El club estaba muy, muy abajo. Hace tres años creo que solo tenía 12 equipos y 150 niños. O sea, que ya ha empezado a haber un cambio. Y bueno, tenemos la perspectiva de que en seis años nos gustaría que el primer equipo podamos estar hablando de que vuelva a ser la referencia que durante tantos años fue dentro del Maresma. Y lo mismo en nuestras categorías de base. Es muy difícil, pero al final las categorías no se ganan montando buenos equipos, sino montando una estructura sólida. Y en eso estamos. Y tanto que sí. Pues David, ya sabes que el tiempo en la radio es oro. Ha sido un placer aquí estar contigo. Así te puede escapar esta temporada por aquí. Y hablamos extensamente de los proyectos y del club. ¡Gracias!